Con la quema de mal humor, anoche decenas de progreseños iniciaron el Carnaval de Progreso 2023. Decenas de familias se reunieron a las afueras del Palacio Municipal para presenciar la quema del mal humor, representado por un tritón, así brindar a las puertas la algarabía del Rey Momo, evento que acudió el alcalde Julián Zacarías Curi e integrantes del Comité del Carnaval de Progreso 2023, al dar paso a la tan esperada quema del mal humor, a cual chicos y grandes presenciaron con algarabía, pues con esto no solo se da paso a las fiestas más esperadas por los yucatecos, sino también se retoman los eventos por más de dos años que no se realizaron debido a la pandemia, el cual se espera este año reunir a más de un millón de personas. La velada fue amenizada por más de 50 bailarinas de la Academia Marlin de la Cruz, quienes presentaron Suspiro Marino. Como parte de la tradicional evento, no podía faltar el primer derrotero, el Paseo del Gallo, el cual recorrió las principales calles de la ciudad y el malecón tradicional y fue prescindido por los reyes juveniles Amairini, Guadalupe Ricaldenó y Juan Yair Chávez Duarte, quienes arribaron en Bugis, saludaron a las familias que esperaron a las afueras de sus casas su paso. Los acompañaron el gobernador de las carnestolendas, los reyes infantiles Sofía Areli Tamayo Ortiz, José Fabián Galás Martínez, los reyes especiales María José Flota Origoyen y José Agustín Moreno Santana, así como también los reyes de la tercera edad Guadalupe Concepción Hernández Chi y Demetrio Alberto Hernández Chi y la reina de la diversidad Alejandra Amairani Pérez Quijano. Durante los eventos se contó con el apoyo de personal de protección civil y de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tránsito de Progreso. Zacarías Curia aprovechó el espacio para invitar a los asistentes a la gran coronación de los jóvenes Amareni I y Yair I, la cual será mañana viernes 10 de febrero a partir de las 6 de la tarde en los bajos de Palacio Municipal. A este importante evento al puerto se presentará el dúo venezolano de reggaetón y pop latino Mau y Ricky. Vale la pena mencionar que previo y durante y después de la quema del mal humor, personal del equipo verde se hizo presente para atender la limpieza del lugar. A este evento acudió la presidenta honoraria, la presidenta honoraria del DIF Municipal de Progreso, Alma Rosa Gutiérrez Novelo, autoridades municipales e invitados especiales.